Amigos, amigas, señoras, señores, reviven a Freezer, ya sabemos cuál es el secreto, está develado el secreto de la nueva película de Dragon Ball Z, que era el deseo más, nada, ningún deseo, era la resurrección de F, o sea, de Freezer. Ahora, este video lo hago para que debatamos un poquito, porque yo, digo, claro, Freezer es uno de los grandes personajes de toda la historia de Dragon Ball Z, que también, particularmente, es el detonante de la transformación de Goku en Super Saiyan, entonces, claramente, es un personaje épico que ha marcado su paso terriblemente, ha destruido a toda la raza de los Saiyajins, ha hecho muchas cosas, pero... Lo vimos morir por última vez cuando volvió con su padre a la Tierra, que Trunks lo cortó al medio con su espada y a otra cosa mariposa. ¿De qué manera, entonces, creen ustedes que este personaje pueda volver a la vida y ser relevante, no? De alguna manera poder generar un poco de pelea, de servir para algo, vamos a decir. Porque si este personaje vuelve a la vida y no genera ningún tipo de competencia, no compite contra los luchadores que actualmente habría en la Tierra, ¿qué sentido tiene que lo vuelvan a la vida? Yo creo que, igualmente, no solo es un personaje que tiene que contar con su poder de pelea, sino que estamos hablando de un personaje que, de alguna manera, cuenta con un alto intelecto. Entonces, quizás este poder lo pueda suplir de alguna forma, o quizás lo reviven y piden algo más en el deseo, o quizás logra llegar a otra transformación. Quizás, 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 sabe algo, tiene algo, hay algo que lo puede ayudar a obtener más poder, o a luchar junto con él. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo, la verdad que Freezer siempre ha sido uno de los personajes que más me gustó. Creo que, básicamente, por su nivel de maldad y por su nivel de... como él, realmente era malvado. Otros personajes o se divertían peleando, otros querían matar solamente a uno, y este hombre quería dominar el universo, quería destruir a todo y apoderarse de ello. Entonces, creo que es un personaje ligeramente diferente a otros que, quizás, hemos visto. Y esta película, tal vez, se preste un poco más a ser oscura y no tan divertida y humorística como la batalla de los dioses. Así que, gente, siguen cayendo las noticias y yo sigo acá debatiendo con ustedes. Quiero saber qué opinan, me lo dejan en los comentarios y, prontamente, estamos haciendo nuevos videos con nueva información. Juanito Sey de este lado, me siguen en mis redes sociales y estamos debatiendo qué es lo que pasa con Dragon Ball Z, la resurrección de EFE. Nos vemos la próxima. ¡Paz! Señoras, señores, sí, por fin noticias de Dragon Ball Z, la nueva película que se supone que se iba a llamar el peor deseo de la historia. Bueno, ya sabemos todo, sabemos todo lo que necesitábamos saber, sabemos de qué va la historia, sabemos un montón de detalles, sabemos...